Bueno, ayer se terminó el primer paso que fue la autopsia, lo que se comprobó que fueron 20 puñaladas en distintas partes del cuerpo, también tenía puñaladas en la cabeza, y a partir de ahí ya como que se cerró el tema de distintas hipótesis, hay menos, y se está trabajando fuerte sobre 3 o 4 de ellas, donde se espera en próximas horas tener novedades y ya podés dilucidar lo que le pasó a este joven. ¿El cuerpo estaba desnudo y con una bolsa en la cabeza? El cuerpo estaba desnudo, con una bolsa en la cabeza, estaba puesto en el baúl del coche, de su propiedad, en el coche no faltaba nada, estaba la documentación completa, había la ropa de este hombre, una billetera, como te decía, con su documentación, y ahora lo que se está viendo es una ventana de tiempo entre que se lo ve por última vez a él, uno de los amigos que cena con él el viernes por la noche, lo deja entrar a la madrugada del sábado a la una y media de la mañana, y bueno, después se le pierde rastro y lo vuelven a encontrar, ya lamentablemente fallecido en esta situación arriba de su coche ahí en el Perusote. Pasó varias horas el cuerpo ahí en el auto, ¿no? Hasta que lo encontraron. Ahí lo que se está investigando es la cantidad de horas que está, la cantidad de sangre que tendría que haber perdido y todo lo que es todo el trabajo de la forense que está en plena elaboración para ver si realmente murió ahí o fue asesinado en el lugar o fue asesinado en otro lugar y cargado en el auto y trasladado y dejado en este sitio. ¿La familia habla de que iba a viajar justamente ese fin de semana? Ese es otro de los grandes misterios porque a la familia le dice que se iba a Mar del Plata el viernes a la noche con un grupo de amigos que había salido a andar en bicicleta, les revela que se iba a encontrar con unas chicas y a este amigo con el que cena esa noche, ese viernes a la noche para el sábado, le dice también que se va a encontrar con dos chicas, no le habla del viaje ni nada. Entonces la investigación es por estos causas, a ver qué realmente, qué es lo que hizo, si se encontró con alguien, por dónde va, por dónde fue, se está también investigando su celular y todo lo que puede haber realizado durante esa noche. ¿Se supo si tenía pareja, estaba soltero en ese momento? No, no se conoce, no se habla de una pareja ni de una relación estable con nadie, todo su entorno habla de una persona absolutamente sana, con buenas amistades, sus amigos hablan de una persona que no tenía ningún inconveniente con nadie, así que bueno, es un misterio muy grande y también lo que es el misterio, lo hablábamos ayer con los medios, el ensañamiento hacia esta persona, la forma de terminar con su vida, que llama mucho la atención. Los vecinos de Perusotti fueron los que alertaron la situación, ¿no? Una señora mayor, tenía el coche parado en la puerta de su casa, no lo reconocía, no se daba cuenta si era de algún vecino, y ve unas manchas bajo el auto, que en el momento es unas manchas que caen en la tierra, que no se sabía si eran del auto, de grasa del auto o de sangre, llama a la policía, cuando viene la policía revisa el auto y cuando se abre el baúl se encuentra con esta persona, lamentablemente ya falleció. Gracias por ver el video.